Los gritos de auxilio de una mujer alertaron a comerciantes y comunidad del sector de la calle 49 con 13 del barrio Colombia, donde se presentaba al parecer un caso de violencia intrafamiliar. Según versiones de personas que le llamaron a las autoridades, esta persona habría sido atacada por su pareja sentimental, hiriéndola con arma blanca. Al lugar llegaron las autoridades quienes se apersonaron de la situación. La pelada pidió auxilio, auxilio, ayúdeme, ayúdeme, que me está matando, me está dando golpes, y eso se oía de todo, botella, y se oía cuando resumbía las cosas de los cuchillos en la pared. La pelada no quiere poner la denuncia, no tiene una apuñalada en la pierna, una en el brazo, y golpes que se le veían en el cuerpo, pero todo es porque se le veía en la cara, pero el resto no más nada, y la mano la tenía botando sangre. Al parecer las agresiones contra la mujer y las peleas entre la pareja son repetitivas, así los dieron a conocer testigos de las constantes riñas que se presentan dentro del edificio donde viven ya hace varios meses. Son constantes esas agresiones, sí, pero hasta hoy fue que ya se le fue la mano a él con ella, entonces ya es hora de que tomen carta en el asunto, en todos los sentidos, porque no se debe permitir más que un hombre le pegue así a la mujer, la maltrate, si no puede convivir, vamos a ver. Los habitantes del sector también manifiestan que es hora de que la mujer interponga la respectiva denuncia a las autoridades competentes antes que esa situación traiga consecuencias que lamentaron. Hoy porque ella pidió auxilio, entonces yo llamé al patrón, le dije que hiciera el favor de llamar a la policía, deben de ponerlo preso, ¿por qué? porque es un tipo mal para la humanidad, más para la mujer, tipo que va a coger cuantas veces llegue, trabado, borracho, va a coger a maltratar, a pegarle, eso no es así. La mujer que resultó herida en este hecho fue auxiliada por bomberos voluntarios y trasladada a un centro asistencial de la ciudad.